Hombre, para mí dos eventos muy importantes. Uno como director general que he venido a presentar los actos del patrón de los ángeles custodios que se celebrarán aquí la semana del 22 al 28 y por supuesto para mí es un orgullo el poder traer ese evento aquí a Badajoz. Y después por otro lado, coincidiendo con ese anuncio que hemos hecho, pues también la importancia que tiene el poder venir aquí a colaborar, a ayudar y de alguna manera a festejar a la policía local el día de su aniversario, el día de su nomástica, que es la Virgen de la Soledad. En relación al tema del Día de la Policía Nacional, ¿algún llamamiento a los ciudadanos? Hombre, yo diría que hay multitud de actuaciones dentro de lo de la policía. Hay exposiciones, hay conferencias, hay desfiles, hay conmemoraciones y yo, cogiendo uno el trístico que estamos repartiendo por ahí, yo creo que cualquier ciudadano, no ya de Badajoz solo, sino de extremeño o de España, puede satisfacerse y venir a ver la cantidad de cosas que hace la Policía Nacional en pro y en seguridad de los ciudadanos. Además, Germán, ¿la bandera, la custodia? Bueno, sabéis que se está dando la bandera de España a las distintas jefaturas regionales de España y por consiguiente yo creo que ahora le tocaba a Extremadura y vamos a hacerla coincidir con el evento del patrón de Los Ángeles Custodios. También otro acto de orgullo para mí y para toda la Policía Nacional y sobre todo la Policía Nacional extremeña, que a partir de ahora va a tener su bandera en sus despachos. Bueno, y en relación al acto de la Policía Local en su intervención, ha tenido recuerdos muy emotivos hacia varias personas, ¿no? Bueno, yo es que yo siempre me quedo con lo bueno. Yo creo que el tiempo que yo he estado con la Policía Local, nada más que puedo decir, que he estado muy bien. Y si le digo que es regular, en donde he estado regular he aprendido. He aprendido porque se aprende de lo bueno y de lo regular, malo nunca he estado. Y yo tenía ahí unas cuantas de personas, como era el antiguo superintendente Juan José Venero, que era una gran persona y era muy amigo mío, porque al final se terminan haciendo amigos, ¿no?, en todos estos sitios. Otro recuerdo también, aunque estaba presente, porque ha colaborado mucho conmigo Antonio Nogales, que estaba delante, y por supuesto a una persona que se ha jubilado ahora, porque en la Policía no solamente es la Policía, que coge uno la pistola y se tiene que ir por una multa. No, es la vida de la Policía. Y hay gente que se dedica dentro de la Policía a los sindicatos. Y entonces, la verdad que esa unión que hay entre la Administración y sindicatos, había que cultivarla un poco más, porque todos somos necesarios en la Policía y en la vida. Y había una persona que ya se ha jubilado, que es Juan Rangel, que yo también le tenía que decir una cosa importante públicamente, que era lo competente, lo bueno y lo reivindicativo que ha sido, pero siempre dentro de lo posible. Creo que ya se está diciendo que es un gasto terrorista también el de Londres, digo, el que ha sucedido esta mañana. Estamos, de verdad que el riesgo cero, el riesgo cero no existe, por muchos policías que tengamos, por muchos que creemos que están en todos los sitios, es difícil. Pero aún así, nosotros aquí en España estamos intentando hacer una piña con todo, no solamente la Policía, no solamente la Policía de la Guardia Civil, sino también la Policía de la Guardia Civil. Y de hecho, el ministro del Interior no ha elevado del nivel 4 al nivel 5, pero ha dado un paso más adelante. Y ha intentado de alguna manera que los policías locales también estén en esa investigación, también estén en ese objeo. Porque a nadie se le pide que se persiga al terrorista, digo en principio. Lo que está intentando es tener la máxima información. La Guardia Civil llega a donde llega, la Policía Nacional llega a donde llega, pero es que la Policía de los Locales llega a todo sitio, a todo sitio. El último pueblo con dos habitantes, allí tenemos, si no, un policía local que tenemos. Cristina Herrera, nos encontramos ante dos eventos muy importantes. Esta mañana se presentó el Día Nacional de la Policía Nacional en Badajoz y ahora el Día de la Policía Local. Yo creo que son tres eventos, porque para mí es un orgullo, como delegada del Gobierno, que el Gobierno haya elegido la ciudad de Badajoz para celebrar el Día del Patrón de la Policía Nacional. Es una cosa que se lo agradezco tanto al director general, al ministro y, por supuesto, al presidente del Gobierno. Pero es que ese día, no sé si se ha contado Germán, el director general, se entrega la bandera a la policía. Entonces, para mí ese acto también es mucho más importante. Es decir, que en estos momentos, y en los momentos que vivimos todos los españoles, y en este caso los extremeños, se entregue la bandera a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. Creo que es un acto en el que todos debemos estar, porque es un acto para todos, en el que todos debemos arropar ese día. Yo voy a engaronar la delegación de Gobierno, precisamente con la bandera nacional, porque creo que Extremadura y Badajoz se lo merecen.